La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Bueno, quería daros la bienvenida. Vamos ya por 524. Veo un montón de gente conocida. Veo a Ana Tardón, Ana Martínez... Bueno, veo un montón de gente. Mi nombre es Jesús Rojo y estoy con mi compañera Cristina Gómez. Somos los puntos nacionales de contacto del programa María Esclodosca Curí. Y quería daros la bienvenida a este webinar sobre la convocatoria Individual Fellowship de 2020. Cómo preparar una propuesta exitosa. Os vamos a dar unas pinceladas de qué debería aparecer en la propuesta de vuestros candidatos, vuestras candidatas o en vuestra propuesta, si en este caso sois un investigador o una investigadora que quiere presentar una propuesta de proyecto a alguna de las modalidades dentro del programa. Lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a contar cada uno de los apartados de la propuesta. Excelencia, impacto e implementación. Tocaremos algunos temas transversales. Luego pasaremos por el proceso de evaluación que conlleva a todas las propuestas que se presenten en la convocatoria. Y unos aspectos también relacionados con el RRI. Intentaremos solucionar alguna de las consultas a través del chat. Y bueno, vamos a comenzar. Cristina, no sé si quieres comentarles algo. Nada, buenas tardes a todos, a todas. Es cierto que hemos cambiado el horario. En lugar de hacerlo por la mañana, lo estamos haciendo a primera hora de la tarde. También, pues un poco porque igual los investigadores, investigadoras del otro lado del charco se puedan conectar también, que muchas veces nos llegan consultas de allí. Simplemente, como decía Jesús, vamos a ir intentando contestar las consultas a través del chat. Pero sí que es cierto que os pedimos que, por favor, en la medida de lo posible, nos las enviéis directamente al correo que lo conocéis, que es mcsa.oficinaeuropea.es y las iremos contestando de la misma manera que hemos contestado todas las que se han derivado del webinario teórico a lo largo de la semana. Grabaremos el webinario también, se está grabando ya, y lo pondremos a vuestra disposición lo antes posible. Yo, sin más, vamos a quitar ya las cámaras, quito la mía y empezará Jesús. Podéis ver que necesitamos ir a la peluquería del barbero, pero en breve podremos ir. Yo también voy a quitar la cámara para que vaya todo un poco mejor y empezamos en nada. Un momento, compartir pantalla. No sé si veis bien la pantalla, la presentación. Cristina, ¿me puedes decir si se ve perfectamente? Se ve perfecto y se oye bien. Perfecto. Pues nada, muchas gracias y comenzamos. El objetivo del webinar es daros unos consejos tanto para los gestores, los promotores, empresas que quieran recibir a un investigador o una investigadora postdoctoral a través de este programa y queríamos daros unos trucos, unas ideas de qué debería tener una propuesta ganadora o al menos que cumpla los requisitos que quieren o que esperan los evaluadores. Vamos a ver. Vale. Vamos a comenzar un poco por una breve introducción. Pasaremos por los tres apartados de la propuesta técnica de excelencia, impacto e implementación. Pasaremos después al documento B2 como parte de la propuesta técnica. Seguiremos con cómo se evalúan y algunos comentarios y recursos interesantes para la preparación de la propuesta. Empezamos. Bueno, como sabéis, se abrió el 8 de abril, cierra el 9 de septiembre. Tenéis ahí un presupuesto, 263 millones para las estándares, las european. Society Enterprise, 10 millones, Global Fellowship. Veis que tenemos un calendario y, bueno, cierra el septiembre, tenemos que empezar a escribir. Estamos en mayo, tenemos mayo, junio, julio y agosto y parte de septiembre, por supuesto, para preparar una propuesta exitosa. Veréis que se evalúan las propuestas en los últimos meses del año y a finales de febrero, a finales de enero, principios de febrero o finales de febrero, vemos un poco la velocidad de la REA y la evaluación, pues dan los resultados. Los proyectos comenzarían como en marzo de 2021 hasta septiembre del siguiente año, 2022. La propuesta está dividida en tres documentos, como por ejemplo, veis el formulario A, administrativo, es un documento que se rellena en un PDF online a través del portal del participante y ahí normalmente os ayudan las oficinas de proyectos europeos, OTRIS, etcétera, etcétera, de apoyo al investigador. Y luego tenemos la parte B, dividida en dos documentos, B1 y B2. B1 tenemos excelencia, impacto e implementación y tenemos 10 páginas para rellenar nuestra propuesta. Aquello que exceda se descarta por parte de los evaluadores y no van a tener en consideración. Por lo tanto, hay que ajustarse al tamaño, al número de páginas de nuestra propuesta. No tiene que haber ni portada ni tabla de contenidos. Se empieza en el punto 1 de excelencia. Pasamos al punto 2, que Cristina luego os explicará. Currículum, un indicativo de cinco páginas, las tablas de las instituciones participantes, si tenéis, si joden, si no, la fase de salida, el beneficiario, etcétera. Luego tenemos el apartado 6 ética y las cartas de compromiso, en este caso, para las Global Fellowship, para la fase de salida, el Partner Organization. ¿Cómo se evalúa un proyecto Individual Fellowship? Pues a través de tres criterios. Excelencia, impacto, implementación. 50 puntos, 30 puntos, 20 puntos. En el anterior seminario, que ya está colgado en el canal de YouTube de FECID, tenéis la presentación del seminario anterior, donde explicamos un poco cómo preparar la propuesta, las estadísticas, etcétera. Nosotros vamos a ir en este seminario explicando, punto por punto, sección por sección, capítulo por capítulo. La excelencia, el qué, qué voy a hacer, el impacto, el por qué, y la implementación, cómo voy a implementar mi proyecto. Así que, continuamos. La preparación de una propuesta Individual Fellowship es una propuesta conjunta y trabaja en diferentes actores. Vais a trabajar vosotros como investigadores, como investigadoras, fellows. Vais a trabajar con un supervisor, una supervisora. Vais a trabajar con una institución de acogida, un beneficiario europeo, con una oficina de proyectos europeos, con una OTRI. Y también, posiblemente, podráis elegir tener un SECODMEN y participéis con un Partner Organization en una institución europea, Estado miembro o país asociado. También tendréis un Partner Organization en la fase de salida de las global. Si vais a ir a un tercer país, a Estados Unidos, el proyecto también se tiene que desarrollar con el supervisor y con las personas que vais a trabajar durante la fase de salida. Si no trabajáis estos elementos en conjunto, la propuesta, lo vais a ver, es pobre, porque va a tener debilidades y fallos en alguno de los apartados de la propuesta. Tendremos que decidir cuántas páginas vamos a utilizar para la excelencia, para el impacto de la implementación, de acuerdo un poco al peso que tienen en la evaluación. ¿Cuál es la mejor estrategia? Pues ahí, vosotros, como lo veáis, cuatro, tres, tres, o cinco, dos y medio, dos y medio. Bueno, depende un poco cómo lo planteéis, pero que sepáis, hay una parte importante de excelencia, son 50 puntos y hay que explicar muchas cosas. Un proyecto individual fellowship, tenéis que pensar qué es. Y si de verdad lo queréis desarrollar, lo necesitáis para vuestra carrera. Se trata de un proyecto individual en el que vais a tener un desarrollo de carrera, un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo de carrera a través de la supervisión de una persona en una institución europea, de Estado miembro o en un tercer país, dependiendo de la modalidad, o en una empresa. Vamos a tener un desarrollo científico, vamos a aprender técnicas, instrumentos, vamos a adquirir nuevas competencias, vamos a ofrecer nuestro conocimiento a la institución de acogida, tenemos que aportarle algo, vamos a tener que tocar temas que quizás a lo mejor no hemos tocado nunca, el género en la investigación, el open access, publicar en abierto, tocar temas de interdisciplinaridad, intersectorialidad, etcétera, etcétera. Vamos a hacer comunicación a la sociedad y vamos a publicar artículos y vamos a atender a congresos. Eso por lo típico de un proyecto de investigación, pero que veáis que esto es algo más. Y ese algo más se tiene que reflejar en la propuesta, porque si planteáis un proyecto de investigación puro y duro, va a estar perfecto, va a estar muy bien, pero no va a computar todos los puntos que nos van a evaluar en la propuesta. Antes de empezar a preparar la propuesta, pues tenemos que pensar en cuál es el objetivo de nuestra carrera, de la investigación, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro currículum, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras debilidades, porque esto es para mejorar nuestra carrera investigadora. Por lo tanto, tenemos que ver qué podemos mejorar con este proyecto. Si podéis, solicitad alguna propuesta exitosa anteriores años, algún conocido, o en la institución de acogida, si os la pueden proporcionar. Es un buen ejercicio leer propuestas financiadas anteriormente, porque es un programa que no cambia mucho, de un año a otro, no tiene tópicos, botón up, y la estructura es muy similar. Cosas muy pequeñas se modifican de un año a otro. Bueno, tenemos que señalar un buen abstract, un abstract interesante, porque luego el Cristina os va a comentar cómo se evalúan los proyectos. Te van a leer lo primero, tu abstract, tiene que ser atractivo. Encuentra un acrónimo que tenga un poco de garra, que atraiga. Es interesante. Y pasamos a la parte de la excelencia. La excelencia, veis el primer punto, el 1.1, la calidad y la credibilidad del proyecto de investigación e innovación, el grado de novedad, la consideración apropiada de temas de inter y multidisciplinaridad, y los aspectos de género en la investigación. En azul, esto está sacado de la guía del solicitante. La guía del solicitante os va a ayudar mucho a dirigir vuestra propuesta. Y también el famoso handbook de Net for Mobility, de los NFPs de Marie Curie, que lo podéis utilizar año a año. Este año publicaremos el de 2020 en breve, pero bueno, el de 2019 os va a servir. En este 1.1, ¿qué tenemos que cubrir? Pues aquí os lo he puesto. 1.1, la introducción al proyecto, el estado del arte, la metodología, la originalidad, los aspectos innovadores, discutir, demostrar que hay interdisciplinaridad y el género. Así que en esta presentación, que esperemos que también os sirva un poco como de guía y de ayuda a la hora de plantear el proyecto. 1.1, introducción, discutir, describir el estado del arte, especificar los objetivos y dar una imagen global del proyecto. En la parte de la introducción, debéis rellenar, pues eso, un objetivo principal del individuo al fellowship, qué queréis hacer, la importancia de este proyecto a nivel personal, a nivel de la institución, de que hay un reto, una prioridad global o europea. Es bueno que leáis documentación, políticas, los objetivos de desarrollo sostenible, el Green Deal, el COVID, bueno, todo lo que veáis que tenga un impacto en Europa y fuera de Europa. Y tiene que ser accesible a evaluadores no expertos. Pensad que los evaluadores son seleccionados por su expertise, por su experiencia, y puede ser que alguien le toque vuestra propuesta y no sea un experto específicamente del tópico, del tema que habéis elegido. Por lo tanto, tenéis que intentar que cualquier especialista en vuestra área, pero no en el tópico, pueda entender correctamente vuestro proyecto. Siguiente apartado de este primer punto, 1.1. Estado del arte. Tenéis que desarrollar el estado del arte, en párrafos separados, qué parte del proyecto va a tocar ese estado del arte. Tenéis que definir el actual estado del arte. Veréis luego en una diapositiva las debilidades siempre en este punto es porque no se describe correctamente el estado del arte o no se actualiza. Propuestas que habéis enviado o presentado en la convocatoria anterior del año pasado no ha tenido una actualización del estado del arte. Es importante que el estado del arte esté up to date, a fecha de cierre de convocatoria. Objetivos específicos. Pues vuestros objetivos específicos de la investigación. Cómo se va a que el evaluador entienda qué queréis hacer con este proyecto. Es fundamental que los objetivos de investigación y el estado del arte tengan aquí una relación. Nosotros en esto nos podemos ayudar mucho. Cuando os ayudamos o leemos esta parte en una propuesta, pues no somos investigadores. Cada uno nosotros tenemos nuestro background y si nos llega uno de ciencias de la vida y nosotros somos de ingeniería, pues no podemos llegar a entender si eso es correcto, si está actualizado, etcétera, etcétera. Bueno, tened en cuenta estas premisas en la parte de excelencia. Si pasamos al 1.2 vamos a tener que definir, pues eso, la metodología y el enfoque que vamos a realizar. Qué tipo de actividades vamos a proponer en investigación y en innovación. ¿Cómo las vamos a llevar adelante? Pues sencillas. Pensad que es un proyecto de dos años o de tres, dependiendo de la modalidad. Que lo va a realizar una persona, vosotros. Claro, ¿qué vais a obtener en cada uno de estos objetivos? ¿Qué experimentos? ¿Qué técnicas? ¿Qué equipamiento? Y si vais a hacer un secondment o short visit, unas visitas cortas a determinados sitios, pues tenéis que explicar qué vais a hacer y qué vais a obtener en estas actividades. Y todo esto, esta metodología de investigación, tiene que estar reflejada en una estructura que luego la vais a explicar en el apartado de implementación, que son los famosos paquetes de trabajo en investigación. Una propuesta, tiene unos paquetes de trabajo, luego Cristina os contará qué tipo de paquetes de trabajo suele tener una IF, pero tienen que tener unos paquetes de trabajo de investigación que tienen que estar un poco relacionados con los objetivos principales del proyecto. Y aquí ya os avanzo. Cuidado con aquellos proyectos muy ambiciosos. Tenéis dos años y sois una persona junto con algún equipo, tu supervisor, algún colaborador, para realizar el proyecto. Esto no es un proyecto de 20 personas. ¿Vale? Siguiente punto, 1.3. Explicar la originalidad y los aspectos innovadores. Tenéis que plantear, pues eso, en qué es innovador y original esto que estáis planteando en el proyecto. ¿Qué mejoras hay en la investigación? ¿Qué nuevos análisis vais a plantear? ¿Qué métodos? Por supuesto, como podéis ver, esta parte la tenéis que trabajar con el supervisor. Aquí entra el supervisor en la excelencia, en la ciencia. Os tiene que presentar, ayudar a preparar un poco esto. Lo que tú traes y lo que él te va a aportar, pues cómo se va a reflejar en la originalidad y en la innovación de las actividades. Por ejemplo, puedes explicar que vas a trabajar con un mix de disciplinas más allá del campo que tú eres experto. O, por ejemplo, que vas a tener una colaboración no académica cuando tú estás desarrollando el proyecto en un beneficiario académico. El 1.14. Tienes que discutir los aspectos interdisciplinares del proyecto. Tienes que ir más allá de tu propia disciplina y tienes que demostrar cómo se incluye en esta propuesta. Luego os he puesto ahí un enlace de cómo definir lo que es inter y multidisciplina dependiendo del tópico de tu propuesta. Ahí tenéis un resumen del gráfico, luego tenéis otra diapositiva. Y en el 1.5, pues tenéis el 1.1.5, el género. El género en la actividad investigadora. Y tenéis que empezar a pensar cómo podéis incluir el género en la actividad investigadora. Y ahí os he puesto preguntas que os podéis hacer al preparar este apartado. ¿Voy a involucrar humanos? ¿Cómo va a influenciar en mi proyecto? ¿El género es una variable que debería incluir en el proyecto? ¿Esta inclusión del género me va a dar un valor añadido a mi investigación? ¿Me va a dar un resultado positivo? Aquí tendríais que empezar a ver, pues eso, si vuestra institución tiene una oficina de equal opportunity o de género, pues trabajar con ellos, preguntar. Os vamos a dar ahora en unas diapositivas enlaces donde explican cómo incluir el género en un montón de disciplinas. Casi el 90% de los tópicos de los proyectos de Marie Curie incluyen ya el género. Y ahí tenéis un montón de bibliografía y de ejemplos que os pueden ayudar a abriros un poco la mente de cómo meter el género. Por ejemplo, si tenéis que meter un grupo específico de género en la diseminación de vuestros resultados o de la comunicación, si trabajáis con un colectivo o con otro, bueno, tenéis que aportar y explicar al evaluador que meter el género aporta un valor añadido. Si vuestra propuesta es de matemáticas y no hay manera de meter el género, se explica que por el tipo de investigación que vas a realizar el género no aporta nada en la investigación. Porque luego veremos que en el training que os van a dar en la institución de acogida, el género tiene que aparecer como skills, como capacidades que aprendáis. Y aquí tenéis el multi y el interdisciplinaridad. Y aquí os he puesto una referencia, Irupiampir Review Guide, página 39, ahí tenéis un poco donde se explica la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, para que veáis un poco cómo lo podéis ajustar vosotros que sois investigadores. Y aquí nosotros poco os podemos contar o podemos ver si algo está suficientemente bien enfocado a la multidisciplinaridad, a la interdisciplinaridad. Género. Tenéis tres proyectos, tres iniciativas muy interesantes sobre el género en la investigación. Al final también tenéis todo el RRI porque esto forma parte de una parte de la innovación y la investigación responsable. Yo la he incluido también aquí para que vaya un poco a la par del apartado de género. Tenéis Gender in Research, tenéis el Genport y tenéis Gender Innovation, que tenéis un montón de vídeos donde explican cómo se incluye el género en el medio ambiente, en alimentación, en salud. Bueno, en salud es como lo más típico, pero por ejemplo en transporte, en TIC, bueno, hay un montón de ejemplos que es bueno que reviséis para ayudaros a plantear el enfoque de vuestra propuesta. 1.2. Pasamos al siguiente punto en el que nos van a evaluar la calidad y lo apropiado que va a ser el training que os van a proporcionar y la transferencia de conocimiento entre vosotros, fellows, y la institución de acogida y viceversa. Y aquí os he puesto que tenéis que cubrir los siguientes capítulos o apartados. La transferencia de conocimiento al investigador desde el host y la transferencia del conocimiento al host desde el investigador. Y es fundamental y tenéis que plantearlo correctamente porque esto es un punto muy importante. Primer punto, el 1.2.1. Transferencia de conocimiento al investigador por parte del host, de la institución, del supervisor. Aquí tenéis que plantear cómo vais a desarrollar un plan de desarrollo de carrera para vosotros. Y aquí tiene que estar involucrado el supervisor. No tenéis que explicarlo, pero tenéis que plantear un poco cómo va a ser ese plan de desarrollo de carrera. Un párrafo en el que se explique las capacidades de investigación que vais a recibir al realizar este proyecto. Otras actividades de investigación que vais a recibir. Unas técnicas, si hacéis un secondment, unas metodologías. Bueno, pues aquí veis el circulito azul o oscuro. Lo que es en sí el hands-on training del proyecto. El additional scientific skills que te van a dar, a través de algunas actividades específicas que te dé tu supervisor, el grupo o un secondment. Y las transferable skills, las complementary skills, las soft skills. Tenéis que plantearos un programa formativo potente en este tema de transferable skills. ¿Cómo? Hablando con vuestra institución de acogida. Preguntad si tienen un programa interno de transferable skills o si conocen una institución. Por ejemplo, nosotros en la Fundación Madrid más D tenemos un programa formativo en programas europeos, que muchos de vosotros participáis a diario casi diría, en programas europeos y en transferencia de tecnología. Nosotros el lunes tuvimos un curso de impacto social en propuestas europeas. ¿Cómo medir el impacto social? Cuando algo no es tangible, no es marketizable, ¿cómo podemos cuantificar el impacto social de los resultados de vuestros proyectos? Pues hay instituciones aquí, por ejemplo en Madrid, como nosotros, o por toda España o en Europa, que ofrecen cursos al investigador. Pues buscadlos, incluirlos en este apartado. Es fundamental que planteéis este plan de desarrollo de carrera científico y no científico al investigador. ¿Qué tipo de transferable skills se suelen incluir? Trabajo en equipo, liderazgo, temas de motivación, gestión del tiempo, gestión de equipos, comunicación escrita, escritura de propuestas, comunicación oral, hablar a diferentes colectivos, hablar en público, entrepreneur, emprendimiento, comercialización, patentes. Bueno, ahí tenéis un montón de enlaces que os explican qué tipo de formación deberíais aportar a este plan de desarrollo de carrera vuestro. 1.2.2. Transferencia desde el host... No, perdón, transferencia del investigador al host. ¿Qué aportáis? ¿Qué aportáis a la institución? Y esto lo tenéis que demostrar con vuestro currículum. Os van a mirar vuestro currículum. Vais a explicar que venís de un centro X en el que trabajáis en una técnica. Hay un... Por ejemplo, ahí veis que tenéis unas experiencias en X, incluso en comunicación de la ciencia, en transferencia o en científicas, por supuesto. Pues si el host tiene un vacío o una ausencia del expertise que podéis aportar, pues ahí tenéis que presentarlo. Que venís de una institución en la que habéis participado en un proyecto internacional o estabais en una red, estabais en una acción COS, estabais en un Erasmus Plus, lo que sea, pues eso lo podéis aportar al nuevo equipo, al nuevo departamento, al supervisor, al grupo, a la facultad, etcétera, etcétera. A la empresa, al hospital, bueno, a la institución. Y lo tenéis que defender y lo tenéis que plantear. Y todo esto tiene que aparecer en la propuesta. No penséis que porque aparezca en vuestro currículum lo dan por hecho. Lo tenéis que aportar aquí y se ratifica, se argumenta en el currículum. Tenéis una experiencia porque habéis estado en este proyecto, pues te lo miran en el currículum y aparece. O tenéis experiencia en este postdoc que tuvisteis en la Universidad de Copenhague. Pues tiene que aparecer y tenéis que explicarlo. Es fundamental explicar cómo lo vais a transferir a través de workshops, por ejemplo, o de prácticas, o bueno, o vais a dar clases en un máster, también lo tenéis que incluir. El beneficio que recibe el host, pues también tenéis que explicar quiénes reciben este beneficio. Vuestros colegas de departamento, los estudiantes de máster, los predoctorales que están en ese departamento. Bueno, pues hay que explicarlo todo. Ahí tenéis un poco lo que deberíais poner. Os hemos puesto aquí el desarrollo de carrera, el RDF de Vitae, que es un framework en el que se describe todo el conocimiento y las capacidades que tendría que tener un investigador dependiendo de su nivel de experiencia. Y ahí os lo podéis descargar y veis un montón de capacidades de conocimiento, habilidades personales, de investigación, etcétera. Bueno, ahí tenéis un montón de qué deberíais aprender en cada uno de esos apartados. 1.3. Esto es una propuesta con un supervisor de una institución. Por lo tanto, es fundamental que presentéis a vuestro supervisor. ¿Y qué nos va a pedir en este supervisor? Pues ahora lo pongo en la siguiente. Supervisor y la integración en el equipo, que ahora os lo explico. Tenéis que presentar la experiencia en un párrafo de vuestro supervisor, que no sea una redundancia de lo que viene en el apartado B2, en el documento B2, donde vais a explicar también algunas cosas de vuestro supervisor. Pues tenéis que comentar que tiene experiencia internacional, que tiene premios, proyectos, si es un RC, si tiene X publicaciones, impacto, conferencias, cuántos predoctorales ha mentorizado, cuánto postdoc ha dirigido, tiene patentes, tiene comercialización, dependiendo de vuestro proyecto. Si es un proyecto de ingeniería, a lo mejor vuestro supervisor tiene patentes, puede ser el inventor de una patente. Bueno, hay que vender el potencial de vuestro supervisor. Podéis incluir también un cosupervisor si aparece alguien del departamento o, por ejemplo, un mentor, dependiendo. Tiene que haber un supervisor y luego lo que queráis incluir, pues es libre, siempre con cuidado del espacio de las páginas. El hosting arrangement, tenéis que explicar cómo se integran las nuevas personas en la institución, en el departamento, si ya hay un equipo internacional, qué áreas de expertise, la calidad del grupo de investigación. Aquí podéis tener alguna referencia al Charter and Code o al logo de Recursos Humanos, aunque luego en la implementación deberéis explicarlo más. Aquí podéis decir que la institución de acogida está acostumbrada a recibir investigadores y que tiene un procedimiento que hace la incorporación y la integración en el equipo, perfecto. ¿El equipo tiene ya personas de este tipo de investigadores internacionales y con movimiento? Pues lo incluís. Si tenéis un second-man, también tenéis que explicar cómo os van a aceptar en el second-man, cómo os van a ayudar a la integración, etcétera, etcétera. Si hacéis cuatro meses en una empresa francesa, pues preguntarle a la empresa si tienen algún tipo de apoyo al investigador, etcétera, etcétera. Y por último, en la excelencia, nos van a evaluar el potencial para llegar a una madurez, una independencia en el proyecto durante el proyecto. Y aquí, ¿qué es lo que deberíamos señalar? Pues tenemos que hacer un statement, hacer una definición correcta de cómo el proyecto de investigación encaja conmigo y con lo que voy a aprender en la institución. Bueno, introducir un poco cuáles son vuestras expectativas y vuestras metas a futuro, a futuro, pero veréis que luego hay otro punto en el que tenéis que explicarlo en detalle. Y aquí es importante ver de dónde vengo y a dónde me gustaría ir. ¿Qué voy a aprender? Yo quiero estar aquí en unos años porque voy a aprender ahora durante este proyecto todo esto. Explicar el por qué es importante aprender estas skills científicas o las skills de transferencia. Mostrar que la experiencia durante este proyecto, el networking internacional, los congresos, me van a servir para mejorar mi situación de cara al futuro. Y, bueno, recordarle al evaluador que eres el mejor candidato para hacer este proyecto y llegar a estas metas durante el proyecto. ¿Por qué? Porque ahora en el siguiente punto de impacto te van a pedir lo mismo, similar, pero a futuro. ¿Qué pasa cuando acabe el proyecto? Sabéis que esto no es un proyecto de hago esta investigación y ya está. Ahora, lo importante es cómo voy a utilizar este proyecto para que en el futuro tenga una carrera a largo plazo. ¿Vale? Ahora, ¿qué debilidades hemos encontrado en los últimos SRs? Pues aquí os he puesto unas pocas para que veáis cómo y dónde se fijan los evaluadores. ¿Primeras debilidades que encuentran? Pues que el estado del arte no está descrito correctamente. O, por ejemplo, que no se describen los aspectos innovadores de determinados aspectos de vuestro proyecto. Aquí veis, en la propuesta no describe con convinción el aspecto innovador X de vuestra propuesta. ¿Dónde se falla también muy a menudo? En la transferencia de conocimiento. Es muy general, no se da detalle. No aparece esta transferencia host, fellow, fellow host. Es importante que lo desarrolléis. Algunos evaluadores incluso remarcan debilidades en los hosting arrangements. Normalmente los supervisores que tenéis son muy buenos y de nivel, pero no se detalla cómo son esta integración en el equipo. Y, ¿qué más? Pues que no se detalla el valor añadido que tenéis, que recibís al obtener estas nuevas competencias y capacidades en vuestro perfil de investigador. Estas son normalmente las habituales. Aquí os he querido poner un ejemplo de debilidades. Impacto. Pasamos al impacto. El impacto es la parte en la que nos van a evaluar cómo este proyecto va a mejorar nuestras perspectivas de carrera. Y en este primer punto 2.1, como veis, queda claro en negrita que es después del proyecto. Es el punto siguiente y lógico, como veis, al 1.4. ¿Qué voy a hacer después del proyecto? ¿Cómo voy a seguir adelante? Necesito explicar cuáles van a ser mis siguientes pasos. Y esto lo tienes que hablar con tu supervisor y con tu institución de acogida. ¿Se prevé solicitar nuevos fondos? ¿Estás en el nivel necesario para solicitar un ERC, un Starting Grant, un Consolidator, un Advance? ¿Quién sabe? ¿Vais a ir a una acción COS? ¿Tenéis fondos regionales, nacionales? Bueno, pues esto lo tenéis que hablar con la oficina de proyectos europeos de la institución, con el supervisor, para ver ese futuro. Por supuesto, no es algo seguro, pero tenéis que demostrar que planteáis un futuro después del proyecto. La triple I, la triple I en temas de transfer of skills, la intersectorialidad internacional, te va a poner en el mapa, vas a conocer un montón de entidades o incluso una colaboración con una empresa y ahí se prevén resultados y continuidad. Bueno, tenéis que poner un poco, pues eso, describir el valor añadido del proyecto para tu carrera a medio y a largo plazo. Y luego, pues eso, también el impacto que va a tener todo lo que vas a aprender en training y en transferencia de conocimiento en tu proyecto. Esto, ¿dónde te posiciona? Independencia, si tu host institution te puede ofrecer una plaza, una nueva línea, si es una empresa y quieren desarrollar un nuevo servicio, un nuevo producto, una nueva línea, aquí lo tienes que describir. Describir. Ahí está. Bueno, es un poco lo que os he comentado. La empleabilidad. La empleabilidad y las perspectivas de carrera, las colaboraciones intersectoriales. Y luego, os he añadido aquí una cosa que cada vez está más de moda y cada vez nos lo exigen incluso a nosotros que estamos en diferentes proyectos, es a qué contribuyes con tu proyecto a la sociedad y a la economía basada en el conocimiento. ¿Está dirigido a algo, a una prioridad o a un reto europeo? ¿Hay un objetivo de desarrollo sostenible debajo de este proyecto tuyo? ¿Hay algo relacionado con el Green Deal de la Comisión Europea? Pues aquí es donde lo puedes plantear. Es decir, hay estas oportunidades, mi proyecto toca estos objetivos de desarrollo sostenible. Es importante. Tenéis un montón de documentación sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la página de la Comisión de Naciones Unidas, donde os explican exactamente a qué podéis aplicar, a qué podéis mejorar, en qué aportáis con vuestros proyectos. Es interesante siempre que aportáis con vuestro proyecto y que esto os va a dar perspectivas de futuro. 2.2, bastante sencillo. No se suele fallar mucho, pero aún así vemos alguna debilidad. Que se trata de la estrategia, las medidas para explotar y diseminar los resultados del proyecto. Aquí os hemos puesto la típica tabla de siempre de la explotación, la diseminación y la comunicación. ¿Qué es explotación? ¿Qué es diseminación? ¿Y qué es comunicación? Porque no es lo mismo. Y aquí os hemos puesto el qué, el cuándo, el por qué, el cómo, para quién y las bases legales. Es explotación, utilización de los resultados de investigación para algún tipo de desarrollo, utilización de los resultados de investigación para nuevos proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se explotan? Pues cuando tenéis algo que explotar, cuando tenéis resultados disponibles. ¿Por qué? Pues porque esto muestra a la sociedad y a los gobiernos los beneficios de las actividades de investigación financiadas por proyectos europeos. ¿Cómo? Pues a través de acuerdos específicos, pero que no pueden ser solamente comerciales, una patente, una licencia, un modelo de utilidad, un contrato. No, no. Lo que os comentaba, por ejemplo, en nuestro curso de impacto social, pues ahí te explican cómo practicar el SROI, que es el retorno de la inversión en temas sociales. Y las bases legales, gran agreement, artículo 27. Diseminación, publicar los resultados de investigación. ¿Cuándo? Cuando tenéis algo que publicar, cuando tenéis algún resultado. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues hacer disponible vuestros resultados a través de diferentes plataformas. ¿Para quién? Pues para comunidad científica, stakeholders, policy makers. Y aquí entra lo que os iba a comentar, el Open Access. Hay que publicar en abierto. Y luego la parte de comunicación, que es el siguiente punto, lo veremos después. ¿Qué nos van a exigir en esta sección 2.2? Pues una sección para diseminación y otra para explotación. Algunos tendréis más claro y más fácil explicar la explotación por el tipo de investigación que hacéis. Otros, como por ejemplo, a lo mejor en ciencias sociales, es un poco más complicado porque no hay una explotación, entre comillas, me tendréis que ver con la cámara, comercial. Pero siempre puede haber una explotación social de conocimiento hacia la sociedad. Tenéis que desarrollar una estrategia de diseminación. ¿El qué? ¿El quién? ¿El cuándo? ¿El por qué? ¿Y cómo? Dar ejemplos de a qué publicaciones vais a presentar vuestros resultados. Resultados preliminares, revistas de impacto, rompiendo el embargo a través del Open Access. Tenéis financiación para poder romper el embargo o para publicar en repositorios públicos. Tenéis el Data Management Plan, que suele ser un deliberable en el mes 6, en el que gestionáis un poco los datos y las publicaciones de vuestro proyecto. Cuando tengáis el tema comercial versus no comercial, cuando tengáis una empresa como beneficiario, pues ahí tenéis que explicar cómo se va a dirimir un poco el poder publicar y el poder proteger una empresa. Le interesa proteger los resultados para poder vender y tener beneficios. Tendréis que explicar cómo vais a hacer todo el tema de la explotación y el IPER, la propiedad intelectual. ¿Cómo vais a plantear posibles situaciones complicadas? ¿Cómo? Pues contactando a la OTRI de la institución de acogida. ¿Qué procedimientos tienen? ¿Qué metodologías? Bueno, pues esto seguramente no lo sabéis vosotros como investigadores, o sí, que muchos ya tenéis muchos conocimientos de estos temas, pero ahí están las oficinas, las OTRI, las oficinas de proyectos europeos. ¿Qué problemas solemos encontrar? Pues que se mezclan la comunicación y la diseminación. No se sabe muy bien quiénes son los destinatarios. La diseminación y la explotación son profesionales como vosotros. Empresas, investigadores, incluso algunos stakeholders políticos. Otros fallos que no señaláis, pues eso, ¿cuántos artículos queréis publicar? ¿Dónde vais a publicar? ¿A qué congresos vais a participar? Que no mencionéis el Open Access, es una debilidad absoluta y ahí ya os digo que seguramente os giten 0,5, incluso un punto en la evaluación. Tened cuidado. O no se comenta, pues eso, ¿cómo se gestiona un seconde con una empresa? Cuando planteáis un seconde con una empresa para hacer algo en un proyecto de investigación, las empresas siempre tienen claro qué pasa si hay algún resultado. ¿Cómo podemos llegar a una colaboración para la explotación de los resultados? Tened cuidado con esto. Diapositivas sobre Open Access, tenéis el proyecto Foster, sobre Open Science, hay un e-learning sobre Open Access. Open Air, que es la plataforma de repositorio de acceso abierto para archivos, datos y artículos de investigación. 2.3. Nos van a pedir que hagamos una estrategia de comunicación de las actividades del proyecto y también de los resultados a diferentes audiencias, pero con la connotación de la sociedad, los no profesionales, estudiantes, familias y tenemos que plantear una estrategia de comunicación correcta. Ahí tenéis. ¿Qué se comunica? Pues se comunican los objetivos del proyecto, acciones específicas y resultados. ¿Cuándo? Pues desde el primer día del proyecto. Podéis ir, por ejemplo, a una escuela a contar quiénes sois, de dónde venís, qué habéis hecho antes, a qué se dedica vuestra investigación, a qué se dedica vuestro proyecto y para qué sirve vuestro proyecto. A los niños les interesa saber que un investigador ayuda a mejorar la vida de las personas a diario o que estáis estudiando la historia, la cerámica, el arte, la medicina. Por supuesto, hay proyectos muy atractivos a los niños de curar enfermedades. Pues ahora, con todo esto que estamos viviendo de la cuarentena, la pandemia, pues imaginaros, si trabajáis en temas de salud, pues es que habéis vivido esto. Le podéis explicar a los niños que, por culpa de un bicho, pues se han tenido que quedar en casa dos meses o tres, que casi vamos ya por tres meses. A mí me está pareciendo casi un año ya. Y es bueno el plantear esto, que podéis hacer actividades de comunicación durante todo el proyecto. No tenéis que esperar a tener resultados. ¿Por qué? Tenéis que dar un valor a vuestra actividad y a vuestros fondos a la sociedad, porque esto está pagado por los impuestos de los ciudadanos españoles, europeos y de países asociados. Y tiene que haber un poco un retorno a la sociedad. ¿El cómo? Pues a través de diferentes actividades. Y tenéis que ser muy innovadores. Pues charlas, ahora todo lo hacemos online, pero podéis hacer aplicaciones a partir de la página web del proyecto, en YouTube, TED Talk, visitas, bueno, cuando podamos visitar a colegios. Ahora os voy a dar unos consejos. Audiencias, pues los medios de comunicación, la familia, los niños, estudiantes, bueno, de todo. Aquellos que no sean profesionales. Pero también podéis comunicar a otros profesionales que no sean de vuestro campo. Que no solamente penséis en esto. Consejos, pues, diferentes audiencias, diferentes actividades y cuantificar. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas familias? Voy a hacer un Twitter, voy a hacer una página web, voy a hacer un TikTok, voy a hacer, pero hay que explicarlo. Un Instagram, ser innovadores, intentar hacer cosas nuevas. Bueno, creo que ahora con todo esto de la pandemia la gente está siendo muy creativa. creativa, pues pensad qué podríais hacer para hacer atractiva vuestra carrera investigadora al público general. Y aquí os hemos puesto ejemplos. Un Open Doors de vuestra institución, charlas, la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, la Feria de la Ciencia que hagan en vuestra ciudad o en la ciudad de la institución de acogida. Y esto, ¿cómo lo podéis saber? Contactando, pues, por ejemplo, a la unidad de comunicación científica de vuestra universidad o de vuestro centro al que vais a ir con vuestro proyecto. Aquí tenéis una foto de dos fellows Marie Curie el año pasado en la Feria de la Ciencia en Madrid. Invitamos a un montón de fellows y les hicimos un stand y ahí hacían un montón de experimentos con niños. Estos eran fellows de una ITN que te hacían tocar con los dedos sucios y limpios y en una semana te mandaban por e-mail cuántas bacterias tenías. Sed, no sé, innovadores. ¿Cuáles son los fallos? Pues que no se explican. Es todo muy vago, todo muy general y se falla. No hay indicadores. Yo quiero hacer cinco eventos, voy a acceder a 500 personas, la Noche Europea de los Investigadores, una feria, un no sé qué. Entonces, bueno, tenéis que explicarlo. No hay que dar muchísimos detalles. Ya os digo que yo veo, Cristina y yo vemos un montón de propuestas y te digo que esto en media página, un poco más de media página, se puede explicar con una tablita también con los impactos, las audiencias. Es bueno. Y luego, señalarlo dónde lo vais a hacer. Es bueno darle, si creáis un GANF, que Cristina os lo va a enseñar ahora en la implementación, vais a tener que colocar a lo largo de la duración del proyecto cuándo vais a hacer las actividades para que vean que son reales y que las habéis pensado. Bueno, y por último, aquí os he puesto las debilidades en el impacto. Pues mirad, aquí que no se explican las perspectivas de carrera futuro, sin detalle. O, por ejemplo, que no se explica cómo el conocimiento generado se va a desiliminar, que no señaláis el número y la calidad de las publicaciones, dónde vais a publicar, a qué congreso vais a ir. O, por ejemplo, que no sé, una propuesta, imaginaros de ciencias de la vida o de ingeniería, que suelen tener muchas patentes, pues no se explica cómo se van a gestionar el IP. Es fundamental. Y por último, pues aquí que no se describen con detalle las actividades de comunicación. No sirve decir, voy a hacer una página web, voy a tener un Twitter y un Facebook y voy a ir a un colegio. No, hay que contar un poco más. Y, mira, yo ya he terminado. Así que ahora voy a pasar a Cristina. Cristina. Te oigo, me tienes que pasar los mandos. ¿Te convierto? Me conviertes en presentadora, sí. Vale, y yo ya quito, yo ya he quitado, ¿verdad? Mi pantalla. Pues vamos a ver, yo creo que ahora veis la mía. ¿Me podéis confirmar si veis mi pantalla? ¿Jesús? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, hay muchísimas consultas. Obviamente, y era de esperar también que la parte práctica generará, cuando ya, bueno, ya la teoría la conocéis y ya estáis diseñando vuestra propuesta, que esto os generará más y más dudas y es normal. He ido contestando algunas, pero es muy complicado ir contestando a todas, así que a lo largo de estos días os iremos contestando. Lo que he hecho en esta ocasión es contestar a todo el mundo, porque una de las cuestiones que salía en algunas preguntas recibidas era, por favor, contestar a todo el mundo, para que así los que estamos escuchando y también siguiendo el chat de las preguntas, pues vayamos obteniendo vuestro feedback. Así que así lo he hecho, ¿vale? Yo no veo ninguna de las preguntas, ¿eh? Bueno, no te preocupes, luego lo vamos viendo. Bueno, entiendo que veis mi pantalla perfectamente. Bueno, pues entonces empiezo con lo que es la calidad y la eficiencia de la implementación. Queda ya, Jesús ha hecho gran parte de la presentación de hoy, queda un poquito la parte final y también la explicación de cómo es el proceso de evaluación. Y, bueno, lo que llegamos es un poco a la jerga europea, ¿no? A lo que es la preparación de proyectos europeos. Yo creo que una vez que habéis preparado ya un proyecto europeo, pues os manejáis mejor en todo esto que nos pide. ¿Qué nos está pidiendo la Comisión Europea cuando nos pide que indiquemos la coherencia y la efectividad del plan de trabajo, incluyendo la adecuación de las tareas y los recursos? Pues, bueno, que le demostremos y que le garanticemos que vamos a poder gestionar nuestro proyecto de la mejor manera posible y con los recursos adecuados. Por eso, en este 3.1 lo que vamos a tener que incluir es información de los recursos que vamos a utilizar, del número de personas MES, puesto que es una acción individual, se computa en las personas MES de una sola persona, asegurando que tanto los recursos como las personas MES son los adecuados para realizar las tareas que vamos a detallar. Más adelante voy a hacer un pequeño inciso en la parte de las personas MES, como hay que detallarlo, ¿de acuerdo? En esta sección lo que nos piden también es un ganchar que vamos a ver a continuación, que es un poco esa imagen visual de cómo va a ser nuestro proyecto de 12, 24 o 36 MES. En el mismo, ¿qué tenemos que incluir? Bueno, tenemos que incluir toda esta jerga de Bruselas, de la Comisión Europea, que nos habla de paquetes de trabajo, work packages, deliberables, milestone y los famosos secondments o estancias de investigación. Bueno, pues aquí lo que tenemos que incluir en el ganchar, os voy a enseñar el ganchar, pero más allá del ganchar, tenemos que incluir unas tablas con los paquetes de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Y qué paquetes de trabajo vamos a incluir? Pues bueno, dependerá obviamente de nuestro proyecto, porque cada proyecto es único, pero lo que nosotros sí que os recomendamos como puntos nacionales de contacto es que más allá de los paquetes de trabajo científicos, que van a derivar de toda esa parte de excelencia que en la parte de metodología e investigación habéis indicado como objetivos científicos en el 1.1, aquí vais a plasmarlo en estas tablas, con las diferentes tareas que cada uno de estos paquetes de trabajo tiene. Tendréis, por lo tanto, paquetes de trabajo científicos, ¿de acuerdo? Todos estos equivalentes a lo que son estos objetivos que habéis marcado en la parte de excelencia. Más allá de vuestros paquetes de investigación, que puede ser uno, dos, tres, los que proceda, tampoco os aconsejamos que sean muchos más, tendréis que incluir paquetes de trabajo transversales, por decirlo de alguna manera. Siempre hay que incluir un paquete de trabajo de gestión, donde vais a incluir información y tareas relacionadas con esas reuniones que vais a detallar con vuestros supervisores, los informes que hay que enviar a la Comisión Europea y, además, un paquete de trabajo de training, ¿de acuerdo? De formación y de transferencia de conocimiento o de formación como tal. ¿Ahí qué tenéis que identificar en ese paquete de trabajo de training? Pues las tareas y los eventos que ya habéis detallado concretamente en el punto 1.2 de formación dentro de la parte de excelencia. Es decir, tiene que haber coherencia entre los diferentes apartados de la propuesta. No puede ser que aquí indiquéis unas tareas concretas, pero en la parte, por ejemplo, hablando de formación, que aquí indiquéis que vais a dar un curso de transferencia tecnológica en el mes 28, de tres meses de duración o de un mes, y en la parte 1.2 no hayáis incluido absolutamente nada relacionado con esa formación en transferable skills. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser coherente. Además de ese paquete de trabajo transversal de management y de training, siempre tiene que haber un paquete de trabajo transversal relacionado con diseminación, explotación, comunicación y compromiso público. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué os va a dar pie a incluir ese paquete de trabajo? Todo lo que habéis detallado en el punto 2.2 y 2.3 bajo impacto que os ha incluido, que os ha explicado Jesús concretamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos dos términos que algunos conocéis y otros no. Los que no habéis tratado nunca con proyectos europeos no sonarán, pero los que ya lo habéis hecho sabéis que hablamos de lo que son los entregables como tal y lo que son los milestones. Los deliberables o entregables es un output científico que vais a tener en el proyecto científico o de gestión. Puede ser un informe, puede ser un estudio, ¿de acuerdo? Algún tipo de software que se entrega a lo largo del proyecto y que es importante que los establezcáis porque de alguna manera ayuda a ver esa evaluación y esa consecución de las actividades. También están los milestones, ¿de acuerdo? Que son más puntos de inflexión o puntos de control en los proyectos. Un análisis de campo realizado, por ejemplo, o una conferencia clave que se ha llevado a cabo. Eso pueden ser, por ejemplo, miles. Y también en estos paquetes de trabajo incluiréis información sobre los seconds, tiempo de duración, dónde se van a realizar, si es que procede en cada uno de vuestros casos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el famoso Gantt Chart al que os hacía mención. Esto viene directamente en la guía del participante como ejemplo y es, ojo, un ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente vais a tener proyectos de uno, de dos o de tres años. Tenéis que ir quitando aquí las celdas o las columnas que procedan. Tendréis que adecuarlo a vuestros propios paquetes de trabajo, de investigación, paquetes de trabajo generales. ¿De acuerdo? ¿Qué se recomienda que se incluya en el Gantt Chart? Pues bueno, esto es algo muy visual para los evaluadores. Por lo tanto, lo que le va a dar es muchísima información de cuántos paquetes de trabajo tenemos, de si estos son secuenciales o no, de si tenemos mucha carga de trabajo en el primero o el segundo año. Todo eso es información visual de primera mano. ¿Qué os recomendamos que incluyáis? Pues bueno, lo que son los World Packages y los Deliverables y los Milestones tienen que estar incluidos. Ojo, por ejemplo, en los paquetes transversales, en los que nosotros podemos entrar más a detalle de cómo es su estructura, no todas las actividades van a ser Deliverables o Milestones. Por ejemplo, si vosotros vais a realizar la actividad de la noche de los investigadores, que es uno de los básicos, no va a ser un entregable del paquete de trabajo de diseminación y comunicación. Simplemente va a ser una actividad que podéis, y os recomendamos que incluyáis en el Gantt Chart, pero, por ejemplo, con una leyenda. Es decir, en la celda del año 1, en el mes 4, ponéis una RN, Researches Night, y abajo ponéis una leyenda y ya se ve qué actividad de divulgación estáis realizando ese año, por ejemplo. Eso es una buena manera de hacerlo para tampoco que haya excesiva información en el Gantt Chart, pero que esté lo completo que tiene que estar. Por lo tanto, el Gantt Chart y toda la información relacionada con la adecuación de los recursos. En el 3.2, ¿qué nos van a pedir? La adecuación de la gestión de estructura. La estructura de gestión que tenemos, los procedimientos y, sobre todo, algo que a veces se nos suele olvidar, que es toda la información sobre la gestión de riesgos. Y esto es importante. Tenemos que encontrar una estructura de gestión adecuada. Ahí a la derecha tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cómo podéis incluir la información. No tiene por qué ser en tabla, puede ser en texto perfectamente. Pues aquí, ¿qué entra en juego? Un papel muy importante lo tiene la Oficina de Proyectos Europeos, que siempre os mencionamos, ¿de acuerdo? Muchísimas veces. Hablar con los gestores y con las gestoras, porque ellos os van a poder ayudar aquí a escribir y a redactar esta parte en concreto. Pues si la Oficina de Proyectos Europeos, o la entidad, mejor dicho, tiene ya experiencia en participación en el programa Horizonte 2020, en Maricurí, podéis indicar la participación que tiene, con breves datos, podéis indicar cuál es la estructura de gestión, qué departamentos dentro de la propia entidad tenéis de apoyo, ¿de acuerdo? No solo la parte de gestión, la parte financiera, la Oficina de Transparencia de Tecnología. Antes hablaba Jesús al principio de que, bueno, si tenéis una entidad que está ya adherida a la carta y el código del investigador y que, por ejemplo, la comisión ya le ha otorgado un código, un logo, un reconocimiento a la excelencia en recursos humanos, pues podéis indicarlo aquí. ¿Por qué? Porque eso significa que vuestra entidad ya es un órgano competitivo que tiene conocimiento de cómo contratar y formar a los investigadores, al personal de investigación y, por lo tanto, esto es, por decirlo de alguna manera, algo positivo que se puede evaluar como gestión adecuada. Ojo, establecer una estructura adecuada, tampoco tenéis un supervisor, tenéis personal de apoyo que tenéis que identificar en la entidad, pero tampoco nos pasemos, es un proyecto individual, no tiene por qué haber 20 órganos de gestión, ¿de acuerdo? No hemos hablado, no lo hablamos en la parte de teoría, pero se puede dar que haya casos de instituciones que tienen entidades vinculadas. En esto no me voy a extender mucho, si hay dudas me las podéis trasladar, pero esto puede ser, por ejemplo, el caso de fundaciones hospitalarias o fundaciones de universidades, que realmente es la fundación quien contrata, pero donde obviamente se realiza la investigación es o bien en la universidad o bien en el hospital o en el centro de investigación. Bueno, pues la alusión a las entidades vinculadas tiene que estar aquí, en la parte de implementación. Bien, por otra parte, lo que nos quedaría por hablar en esta sección es la parte de los riesgos, ¿de acuerdo? Todo proyecto vivo tiene riesgos y como todo proyecto vivo hay que indicar cuáles son esos riesgos, que no se nos olvide, porque es uno de los grandes fallos que puede llegar a haber. Puede haber riesgos científico-técnicos que hay que identificar, tenéis ahí una tabla, cómo lo podéis trasladar, si tenéis un riesgo concreto en una tarea, identificarlo y decir dónde está ese riesgo, en qué paquete de trabajo se está identificando, qué probabilidad tiene, por ejemplo, de que ocurra o qué riesgos puede haber si ese riesgo ocurre y cuál es la acción que vamos a llevar a cabo para contrarrestar ese riesgo, ¿de acuerdo? Con medidas, siempre que se pueda con medidas, que sea medible esa acción que vamos a llevar a cabo. Esto incluirlo, riesgos científicos y riesgos administrativos o riesgos de gestión. Bien, y acabaríamos lo que es ya la parte de implementación, el B1, con el 3.3, que es adecuación del entorno institucional. Aquí gran parte del contenido está asociada a todo lo que es infraestructura técnica, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos diciendo que vamos a necesitar, por ejemplo, acceder a un repositorio científico y no identificamos que la entidad tiene un repositorio científico, pues en ese sentido no nos lo pueden evaluar. Lo que no está escrito no es evaluable. Siempre hay que incluir aquí todo este contenido de recursos que necesitamos, de infraestructuras, de equipamiento que nos tienen que facilitar la entidad o el partner organization con los que estamos trabajando en el proyecto, ¿de acuerdo? Hacer alusión de manera general, esto es un poco ya, digamos, que el último lazo que se le pone al proyecto, ¿no? Entonces, es una especie de resumen de cuáles son las tareas principales, los compromisos que adquieren tanto el beneficiario como las partner organizations si aplica. Aquí también hacer alusión de nuevo, en el caso de las Global Fellowship, a ese rol que tiene el partner organization en la fase de salida, ¿de acuerdo? Y es un breve resumen de todas estas actividades por parte de la entidad y de los partner organizations. Bueno, algunos consejos generales que lo hemos venido diciendo. Hay que contactar con la entidad que va a coger el proyecto lo antes posible. Ya estáis en fase de empezar a escribir y estáis en fase de contactar con supervisor y con gestor o gestora de proyectos europeos. Los proyectos tienen que ser realistas, ¿de acuerdo? Esto no es el European Research Council, son proyectos que obviamente tienen que ser ambiciosos, pero que tienen que ser factibles, realizables en el tiempo de ejecución de 12, 24 o 36 meses. La Joint Collaboration, efectivamente, se tiene que ver que una propuesta la escribe, la escribe quien tiene la idea, que realmente es el candidato, pero también con el personal de supervisión de la entidad y, si se puede apoyar en las oficinas de proyectos, mejor, incluir en el Gantt Chat estos deliverables, estos milestones, estas actividades concretas. A nivel de organización, en ese 3.2 de gestión de la organización, tenéis que indicar también cómo se va a realizar ese monitoring, esa tutorización con vuestro supervisor o supervisora, ¿a cuánto tiempo os vais a reunir? ¿Qué van a tratar esas reuniones? Haced la ilusión, esto está directamente relacionado con ese plan de desarrollo de carrera investigadora que Jesús comentaba en la parte de excelencia también, ¿de acuerdo? Los seconds se tienen que indicar, ¿de acuerdo? Es importante que indiques con concreción. Sabemos que no es obligatorio y que una entidad, a menos que sea la de la Global Fellowship, no tiene por qué constar con un pique en la propuesta, una entidad que sea Partner Organization, organismo asociado, donde se realice una estancia, pero cuanto más concreción hay en los proyectos, en las actividades, dónde lo voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a hacer, en qué mes va a empezar, ¿de acuerdo? En el mes 1, en el mes 4, en el mes 8 voy a empezar esa estancia, más coherencia tiene de cara a los evaluadores. ¿Cuáles son las weaknesses? O, por ejemplo, alguna de las weaknesses que encontramos en algunas evaluaciones. Bueno, pues el plan de trabajo está muy poorly, ¿vale? Aquí es verdad que nunca vais a tener, el vocabulario es bastante medido, ¿no? Entonces, ¿qué os dicen? Que no hay suficiente alusión a la descripción de las tareas, de los paquetes de trabajo, de los milestones, y que la adecuación de los recursos no está bien explicada, ¿vale? De nuevo, pues que los procedimientos y la estructura de gestión no está bien detallada, la información sobre los person months, que os recomendamos en la sección 3.1, que indiquéis a cada paquete de trabajo cuánto tiempo vais a dedicar como investigadores, ¿de acuerdo? Pues si tenéis un paquete de trabajo que es lineal y que dura 4 meses, pues serán 4 meses de trabajo, pero hay otros paquetes de trabajo, como pueden ser los de gestión, los de difusión o los de formación, que tendréis que estimar cuánto tiempo, cuántos person months vais a dedicar a esas tareas. Eso es lo que hay que cuantificar en las tablas, ¿de acuerdo? Indicar el tiempo que dedicáis de vuestro tiempo de proyecto. Pero lo que también hay que indicar, aunque no es obligatorio cuantificarlo, sí que tenéis que indicar, medir de alguna manera el tiempo de involucración del resto de personal que participa en el proyecto. Y a esto se está refiriendo esta debilidad, ¿de acuerdo? No hay información sobre la involucración, pues en el departamento financiero, del supervisor, de los gestores que están apoyando de la oficina de transferencia, no está bien detallado en el proyecto, ¿vale? Y un poquito más tenéis las debilidades, en ese sentido lo vais a poder leer con más detenimiento. Vamos finalizando, hemos acabado el documento B1, que es, digamos, lo esencial de lo que contienen las 10 páginas con límite de la propuesta técnica, y nos vamos al B2. Aquí simplemente unas pequeñas pinceladas, ¿de acuerdo? Para que veáis qué contenido tiene. Bueno, por una parte aquí es donde se incluye el currículum. Este año lo que hemos dicho es que la longitud de las partes es indicativa. Entonces aquí lo que nos indican es que más o menos tiene que haber una longitud de unas 5 páginas. A ver, es indicativo, hasta ahora se ha estado haciendo con un máximo de 5. Yo intentaría en la medida de lo posible que se mantuviera en ese límite de páginas. Obviamente aquí hay un guide para escribir y detallar ese currículum que se adecuará a las áreas científicas, puesto que habrá cosas que no apliquen. En el caso en el que seáis investigadores o investigadoras que no tenéis el título de doctor, lo que hay, además en esa sección 4, es una tabla que hay que rellenar con indicación de cómo rellenarla para aquellas personas que todavía no tengan el título pero sí puedan acreditar 4 años de experiencia investigadora. ¿De acuerdo? Esa sería la tabla que tenéis ahí. Por otra parte, ¿qué existe también? Pues bueno, la sección 5, donde se incluye la información sobre las entidades participantes. ¿Vale? El beneficiario, que el beneficiario, lo dijimos el otro día, siempre es la entidad, no el investigador, sino la entidad, y los datos de los partners de organización en caso de secón. Esta información es muy institucional. Además de esta tabla, de esta lista, perdón, tenéis una tabla en esta misma sección donde hay que incluir información institucional sobre el IP, o el supervisor, perdón, la participación en proyectos, etcétera, etcétera, publicaciones relevantes del grupo de investigación. Por lo tanto, de nuevo, contar con la propia entidad para que os ayude a rellenar esta información. Una de las consultas que me hacíais en las preguntas es, ¿quién tiene que enviar la propuesta? ¿Quién tiene que rellenar la información? Pues, de nuevo, esto es algo colaborativo. Hay entidades que prefieren ser ellas mismas, a través de la oficina de proyectos o a través del supervisor, quien prepare y quien envíe el proyecto. ¿De acuerdo? En otros casos, se le da la posibilidad al candidato o a candidata, que sean ellos quienes envíen, siempre con el consentimiento, en colaboración con la entidad, el proyecto, la propuesta. Bueno, la siguiente sección, que no aplicará a todos, pero a muchos sí, está haciendo alusión a la parte de aspectos éticos. ¿De acuerdo? Son muchos los aspectos éticos en Horizonte 2020, ya no hablamos solo de Life Sciences, los tenéis ahí, pues, muchos aspectos de privacidad, de daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Los tenéis todos ahí listados, no voy a entrar a detallarlo, porque vamos un poquito justitos ya. Pero, bueno, lo que tenéis que saber es que en el caso en el que vuestro proyecto pueda estar educando aspectos éticos, tenéis que identificarlos. ¿De acuerdo? Lo vais a hacer en la parte A, que es la parte administrativa, y esa parte luego tendréis que desarrollarla. Hay una tabla en la parte A donde tendréis que decir si sí o no se aplican aspectos éticos, y aquí lo desarrolláis. Los identificáis, explicáis cómo se va a gestionar, y dais una explicación detallada a nivel de fase de propuesta de cómo los vais a gestionar en el proyecto. ¿De acuerdo? La parte 7 es la carta de compromisos. Solo aplica a las Global Fellowship, como ya os hemos comentado en el anterior webinario. Hay un ejemplo que no es obligatorio, pero que lo tenéis ahí si lo queréis utilizar. Recordad, la Partner Organization de la Global Fellowship en la fase de salida, la única manera de medir su compromiso que tiene la Comisión Europea es justamente a través de una carta de compromiso. Por lo tanto, indicad concretamente cuáles son las tareas que se van a realizar allí, que tenga su sello, su firma, que esté actualizado, ¿de acuerdo? Y recordad que esto es un criterio de admisibilidad. Si no está la carta, se os puede llegar a caer el tiempo. Bien, última gran sección. ¿Quién nos va a evaluar? ¿Vale? Hemos visto cuáles son los criterios de evaluación, cómo, digamos, qué peso tienen cada uno de ellos, 50, 30, 20, y aquí lo que tenemos que ver es quién nos lo va a evaluar. Bueno, lo que hemos estado tratando hoy es la parte B1 y la parte B2, ¿de acuerdo? Que es a lo que tienen acceso realmente los expertos evaluadores. La parte A, electrónica, es más un concepto de elegibilidad y admisibilidad que revisa la REA, que es la Agencia Ejecutiva de Investigación. Por lo tanto, ¿qué se van a encontrar vuestros evaluadores? Pues un título y un acrónimo. Siempre os recomendamos que, por ejemplo, miréis un poquito en Cordis para que veáis qué títulos o qué acrónimos hay ya financiados, no por nada, sino porque al final pensar que este acrónimo os va a acompañar el resto de vuestra carrera científica, por lo tanto, que sea un acrónimo legible o incluso que sea catchy, que los evaluadores se queden con él de manera fácil, ¿de acuerdo? El abstract, intentar ser concisos, esto viene en la parte A y va a ayudar a, de alguna manera, tanto los keywords que vosotros incluís como el abstract ayudan a la Comisión Europea a asignar a evaluadores a vuestros proyectos. Por lo tanto, escribir un contenido donde se refleje el área de investigación, los objetivos científicos, también de formación y el potencial impacto que va a tener el proyecto. Sabéis que existen ocho paneles de evaluación por áreas científicas. En la guía del participante tenéis, además, una serie de descriptores que, de nuevo, también ayudan a la Comisión Europea a asignar las propuestas a los evaluadores y son muy importantes. Tomaros vuestro tiempo en identificar debidamente a qué panel científico y con qué descriptores vais a, valga la redundancia, describir vuestro proyecto. Esto es algo que nosotros, como NCIPIS, no evaluamos, pero aprendemos muchísimo de los evaluadores y evaluadoras que siempre nos lo transmiten. ¿De acuerdo? Tenéis hasta cinco descriptores científicos. Los dos primeros que vais a elegir serán del panel científico al que hayáis aplicado o al que hayáis enviado, esto de apply, perdón, no está bien dicho, al que hayáis enviado vuestro proyecto, serán el uno y el dos, serán de ese mismo panel científico. A partir del tercero ya podéis elegir, sobre todo para los casos más multidisciplinares, igual o interdisciplinares, descriptores de otros paneles científicos. Por lo tanto, recordad que esto va a ayudar a elegir a vuestros evaluadores. Tomaros vuestro tiempo en definir exactamente cómo consideráis vosotros que tiene que ser medido el proyecto que estáis presentando. Bien, ¿quién evalúa? Pues evalúan hasta tres personas, ¿de acuerdo? Tres individuos de manera individual y de manera remota. Esto ya se ha instalado hace mucho tiempo una fase remota para hacer la evaluación. Por lo tanto, ¿qué suele ocurrir? Que más o menos cada evaluador de manera individual recibe en su casa para poder hacer la revisión. Ocho, diez propuestas, todo dependerá del panel también al que se encuentra. Más allá de los tres evaluadores, lo que tiene la comisión es el apoyo de los vice chair o de los chair, que son aquellas personas que están en los paneles, pero que no revisan, sino que supervisan y de alguna manera ayudan a consensuar todas estas evaluaciones individuales que se están haciendo. ¿Qué ocurre? Que cada evaluador va a tener que redactar su informe individual de evaluación, ¿de acuerdo? Que luego se pondrá en común y se llegará a un consenso, también online, ¿de acuerdo? Los únicos que se están reuniendo de manera física en Bruselas son los vice chair, no los propios evaluadores individuales que hacen todas las fases de manera remota desde su casa. Ya se empezó el año pasado y este año se va a seguir igual. Lo que se hace es llegar a la fase de consenso sin haber incluido ninguna nota, ¿de acuerdo? Simplemente habrá comentarios de debilidades y fortalezas otorgadas por los evaluadores y en la fase ya final de consenso se otorgará la nota final, que será la que luego facilite la ranking list de las propuestas financiadas. Bueno, esto es otra manera que podéis ver de todo el proceso, ¿de acuerdo? Evaluación individual, evaluación de consenso final y luego ya se elabora en cada uno de los paneles la ranking list de los proyectos que serán evaluados. Obviamente, los expertos que van a realizar la evaluación son de diferentes perfiles. Esto ya os lo adelantaba Jesús. Puede haber perfiles que estén perfectamente alineados y que conozcan de primera mar o lo que vosotros estáis presentando como proyecto de investigación, porque estén trabajando en lo mismo, pero puede haber perfiles mucho más generalistas, perfiles académicos y perfiles del sector empresarial. Por lo tanto, igual queda feo decirlo, pero es así, tenéis que hacer un poco de marketing, tenéis que vender y empaquetar debidamente vuestra ciencia, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho la comisión es establecer un sistema electrónico para ayudar a hacer todo este tipo de evaluaciones y, por supuesto, los evaluadores lo que reciben es una formación online sobre diferentes aspectos y training inicial para poder realizar esta evaluación debidamente. ¿Qué notas vais a obtener? Pues de 0 a 5, ¿de acuerdo? Y no nos equivoquemos. Estamos viendo, y habéis visto la semana pasada en el webinario, que los proyectos se financian de 90 para arriba, 90, 91, 92, 93, 94. Son notas altísimas. Por lo tanto, lo que tenéis que optar es siempre a ese 4,8 o 4,9 en cada uno de los tres apartados. Aquí veis un poquito cómo son esas guías que tienen los evaluadores para hacer su tarea y lo que hacen es que incluyen las fortalezas y las debilidades de cada uno de los subcriterios que os hemos ido explicando a lo largo de este webinario. listan las debilidades y las fortalezas para cada uno de ellos. ¿Qué es importante saber? Bueno, como os decía antes, elegir concretamente los descriptores científicos y que sepáis también que más allá de esa priorización que tenemos de excelencia, impacto, implementación en los criterios de evaluación, más allá en el caso de todavía haber más empate, aspectos como la movilidad intersectorial o aspectos de género incluso se tienen en consideración por parte de los paneles de evaluación a la hora de desempeño. Bueno, con esto vamos a ir acabando porque nos queremos mantener siempre en esa hora y cuarto, hora y media para tener vuestra atención el máximo tiempo posible y simplemente dejaros un par de comentarios finales y sobre todo de recursos a vuestra disposición. Estos son aspectos generales, bueno, es simplemente sentido común yo creo que lo sabemos todos, no innovéis en el template os lo decimos muchas veces, descargaros siempre el de la última convocatoria no cojáis proyectos de años anteriores, todo lo que sea facilitarle la vida a los evaluadores mejor y podéis incluir texto en negrita, texto en tablas algún elemento visual, sobre todo por ejemplo a nivel de metodología de investigación que explique lo mismo, que pueden explicar dos párrafos pues bueno, cuando alguien tiene entre 10 y 15 proyectos para leerse a lo largo del día, seguro que ayuda, ¿de acuerdo? Tampoco hay que pasarse, ¿de acuerdo? No utilicemos solo tablas para realizar los proyectos, el texto porque eso tampoco puede ser. Incluir el acrónimo en cada una de las páginas y el tipo de proyecto que estáis enviando si es una estándar, si es una category listar panel, si es una reintegration panel. Evitar en la medida de lo posible demasiada jerga técnica obviamente tiene que tenerla porque tiene que tener rigor científico necesario y hablamos siempre de proyectos que son un 50% de excelencia, por lo tanto eso siempre es necesario, ¿de acuerdo? Ser consistentes, otra de las cosas que vemos es que hay proyectos que empiezan hablando en primera persona y siguen en tercera persona. Realmente da igual, yo creo que esto ya es un poco una decisión personal a mí personalmente, por ejemplo, me gustan los proyectos escritos en primera persona porque la idea es la del investigador o la investigadora que propone el proyecto, pero también hemos visto proyectos que hablan de WI como, digamos, supervisor e investigador o sea, hablan de tercera persona del solicitante. Eso ya es una decisión personal, como os decía, pero que sea coherente de principio a fin de la propuesta. Bien, los recursos, lo sabéis, el principal, por supuesto, la guía, el participante que está en el Funding Entended Portals. Ya hemos publicado y actualizado la presentación y el vídeo que me lo pedí en las diferentes preguntas, está ya publicado en ese enlace que tenéis ahí. Vamos a ir actualizando y sumando más material disponible, en breve estará el Network Mobility, el Handbook, al que siempre hacemos referencia actualizado. Hemos publicado el de 2019, va a haber muy poquita diferencia con el actual, por lo tanto podéis ir preparando vuestro proyecto con ese que ya tenéis. Y esto no entro en detalle porque ya lo hemos venido explicando los dos, sobre todo Jesús en la primera parte, pero sí que nos habíais pedido que os facilitáramos todo lo que pudiéramos sobre documentación relativa a la investigación e innovación responsable y a las seis políticas establecidas por la Comisión Europea al respecto. Bueno, pues aquí tenéis en todos estos documentos que os vamos a dejar no solo las definiciones como tal, sino también proyectos financiados o proyectos en vigor ahora mismo que entran a más detalle y que podéis, por lo tanto, extraer información que os puede ser útil para cada una de las propuestas que vais a presentar, tanto a nivel de Open Access, de Data Management Plan, aspectos de compromiso público, de educación científica, etc. Nuestros datos de contacto los tenéis ahí y por mi parte, a menos que Jesús tenga alguna cosita más que añadir, Jesús, compañero, no sé si por tu parte has visto alguna pregunta urgente que podamos contestar sobre la marcha. No, porque yo no puedo ver las preguntas, Cristina. Ah, bueno, pues entonces, nada, lo iremos haciendo a posteriori, ¿de acuerdo? No sé por qué hoy no se pueden ver. Lo iremos haciendo a posteriori y os iremos contestando en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya sido útil y, desde luego, seguimos a vuestra disposición para cualquier duda resolverla por correo electrónico. Muchas gracias y damos por finalizado el webinario. Gracias. 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 Gracias.